Listo, mis maletas está completamente listo. Oye, España, ¿está completamente todo preparado? Claro, ok, pero ¿en dónde vamos a conseguir un contratador? Oye, ya sé con quién contratar. Espere, espera, ¿cómo? Espera, veo algo en la ventana, tengo una idea. Ya sé con quién que voy yo a contratar, ya sé con quién. ¿Estás seguro que sí? Oye, ¿me quieren llamarme? Necesitamos tu ayuda a Estados Unidos, así podemos. Esperemos, bueno, ok, ya se fueron, así que todo va a salir completamente bien. Diez días de Among Us después, hemos volvido a Estados Unidos, Estados Unidos. Es un susto. Chicos, te quería explicarles algo. ¿Nos dices qué nos explica? Bueno, ahí es donde comienza todo. Estaba súper aburrido, así que iba a comenzar a jugar fútbol, pero hasta que vi algo escalofriante. ¿Y qué? ¿Qué? Me salí de la casa y miren. ¡Dados Unidos! ¿Me contratan? Ay, pero ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde estoy? Espera, ¿por qué yo soy una bola? ¿Por qué yo soy una bola? Ay, 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 solo fue un sueño. Y por eso es, me saqué mal el examen, por favor. ¿Me van a pegar? No te preocupes, hijo, no te vamos a pegar. ¿De veras? Pero igual, me gusta divertirme conmigo. ¡Por qué a mí!